El ser humano fue la más importante creación de Dios porque fue hecho a su imagen y semejanza. Y Dios le dio de potestad sobre la tierra para cuidarla y llenarla de color. Esta es la más importante vocación del hombre. Cada uno de nosotros con nuestros diferentes dones debemos cuidar y acrecentar esta herencia divina. Es muy buenaventurado aquel que utiliza bien sus dones y los que pone al servicio de la humanidad. Y Dios sabe recompensar bien a los que lo hacen. Si en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo, cada uno de nosotros utilizara bien los dones que recibimos, todo lo que hacemos saldría bien porque lo haríamos de corazón, con justo y con la bendición de Dios. La vida está formada de momentos y los momentos están hechos de pequeños gestos que sumados se transforman en grandes gestos. Nuestra vocación bien utilizada puede transformar el mundo y el mundo sería un lugar mucho mejor. Esta noche pidamos a Dios renovar nuestra vocación y nos comprometamos a utilizarla en pos de nuestra vida y de nuestros hermanos. Buenas noches a todos. Señor Gutiérrez. ¿Quién los trae por aquí? Señor Gómez, adelante por favor. Salió muy bien el análisis. Y en dos días la traes de vuelta. Doc, tenemos un sobreturno, ¿qué hacemos? Que pase por favor, que pase. Sí mi amor, no te preocupes. Sí, llego para cenar. Un beso. Chao. Buenas noches, Dora. Buenas noches, doctor. Hola, doctor. Mire, ando con una molestia en la garganta. A ver, abrí grande la boca. Bien, ya le digo a Mimi que te va a gentecito con miel. Mañana te hago unas recetas. Muchas gracias, doctor. No tomes frío, ¿eh? Hola. Nos mira para el otro lado. Hola. ¿Me tomaste la pastilla para la presión, Chela? Ya voy para allá. Sí, ya voy para allá. No te preocupes. Seguro no tiene nada. No, no tiene a nadie. La vocación sana. Contagiémosla. Solidaridad, unión, amor, comprensión. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz.